Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iba, estupendamente bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Mira, la verdad es que muy contenta de tenerte aquí, sobre todo porque vamos a presentar algo muy, muy grande. Bueno, Silvia, cuéntanos tú, ¿qué vamos a hacer esta semana? Cuéntanos. Mira, estamos súper felices porque vamos a lanzar el primer libro escrito desde el confinamiento. Somos un grupo, un foro de directivas de recursos humanos que tú conoces Eva. Somos casi 300 mujeres a nivel nacional, también algunas mujeres de fuera, y nos reunimos normalmente cada mes. Y por el confinamiento me di cuenta enseguida, que lidero a este grupo, que teníamos que vernos mínimo dos veces por semana para paliar los efectos de este confinamiento que vino como un shock, ¿no? Como un tsunami. Y desde el mismo 16 de marzo, dos veces por semana, durante una hora, nos hicimos una videoconferencia. Y allí nos acompañamos en los momentos tan difíciles, ¿no? Desde ERTE hasta cómo motivar a la gente en situación virtual, hasta vuelta al trabajo, cómo organizarlo. Y entonces decidimos escribir un libro. Estupendo. A ver, me imagino que habría o hay o habrá o vamos a encontrar historias que realmente nos van a llegar al corazón, porque al fin y al cabo es un libro que su propio título dice es HR Humanizers, es decir, personas de HR que además son humanas, que son personas. La idea de escribir el libro, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué es lo que te pasó en tu cabeza? Sí, porque escuchaba tantas historias a nivel personal y profesional tremendas, muy emocionales, muy emocionantes, algunas también dramáticas, ¿no? Y entonces un día les dije, oye, ¿por qué no escribimos un libro? ¿Por qué no contamos al mundo lo que hemos vivido? Y justamente HR, Departamento de Personas, son claves. Y en estos momentos de confinamiento de COVID se ha elevado a otro nivel recursos humanos, ¿no? Centro y clave para los CEOs y para todos los empleados. Todo iba a recursos humanos. Entonces ahora tenemos otra vez otra visibilidad. Y entonces las mujeres decían, perfectas, perfecto. Y tenemos casi 100 relatos de mujeres de empresas muy importantes, ¿no? O sea, ya lo veréis qué empresas son, pero hemos invitado nueve para que cuenten sus historias, ¿no? En el lanzamiento. Realmente una muy buena acogida, tanto por las participantes en el foro como además por, bueno, por querer contar también las historias que realmente van de lo profesional, entiendo, a lo personal. Y aquí una vez más se demuestra, ¿no? Que es esto, ¿no? Que somos personas que necesitamos, pues eso, expresarnos. Silvia, ¿qué vamos a encontrar el próximo día 23 de julio? ¿Qué se está preparando? ¿Qué habéis preparado? Sí. Queríamos hacer un evento presencial en una terraza al lado del mar. No ha podido ser por prudencia. Y entonces lo hacemos de manera virtual, coincidiendo con el Día del Libro en Cataluña, que es el 23 de julio, ¿no? Entonces, a las 5 nos vamos a conectar mediante tips. Y de momento va genial, porque ya somos 250 personas que han confirmado y todavía quedan bastantes días. Y no solo queremos que se conecten los departamentos de personas, sino también los CEOs que han aprendido mucho en esta época de su gente de recursos humanos, ¿no? De 5 a 6 y media van a hablar 9 empresas. Yo hago la introducción. Y van a hablar 9 empresas como L'Oreal, como Uriac, como Aldi. Empresas muy importantes, Börenger, Ingelheim, para mencionar algunas, van a hablar de su vivencia personal y profesional. Y van a leer extractos del libro, ¿no? Y luego hay un pequeño debate donde todo el mundo puede preguntar qué ha pasado en las empresas, en las personas que han dirigido los departamentos, ¿no? Ha sido difícil, Eva, elegir las 9 personas. Y he pedido perdón a las demás que no he llamado. Pero tenía que buscar una heterogeneidad mujeres que se han confinado solas, mujeres que se han confinado con niños pequeños, mujeres con padres mayores, mujeres con padres, niños y de todo, ¿no? Y tenemos un caso de una mujer que nos va a hablar de su experiencia de padres, una madre recién operada de un tumor cerebral y se la tenía que llevar de la UCI a casa. Tú imagínate. Y desde casa, con una madre en esta situación, tomar medidas en seis fábricas a nivel global. Esto es brutal, ¿eh? Que hemos tenido que soportar, ¿no? Y esto queremos compartir para enseñar, mira, todos estamos mirando esta situación de lo mejor que podamos. Silvia, muchísimas ganas de leer este libro con estas historias. Pero cuéntanos, ¿dónde lo podremos conseguir? Bueno, en este momento no es un libro de venta, Eva, porque lo hemos hecho con gentileza de Penguin Random House. La directora de personas, Marta Grau, nos ha ofrecido de incluirlo como una medida de responsabilidad social y de diversity. Y de momento sacamos 600 libros que repartimos entre las autoras y las personas que están muy interesadas. Y tenemos una versión digital. Pero si vemos que tiene mucha acogida, desde luego que vamos a ponerla a la venta. Bueno, pues la verdad es que muchísimas ganas de verlo y también ganas de verlo a la venta porque a través de estas historias seguro que nos van a llegar a todos y que podemos aprender y inspirarnos. También es muy imprescindible durante estos días. Y tanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eva. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta el día 23. Chao. Chao.